bueno vamos a revisar las actividades para esta semana en la primera actividad nos dicen complete the categories with the words from the box entonces tenemos aquí 5 categorías vamos a llenarlas con el vocabulario que tenemos aquí tenemos 5 categorías proteins, proteínas, grains, granos, vegetables, vegetales, fruits, frutas, dairy, productos lácteos entonces vamos a revisar por aquí tenemos banana pasta la pasta es hecha a base de trigo entonces entraría en la sección de granos tomato, tomate cheese, queso rice, arroz fish pescado si, entraría en proteínas ice cream helado egg huevo apple manzana carrot zanahoria stick filete carne yogurt y chicken tenemos que ir clasificándolos en cada categoría vamos al siguiente en la siguiente actividad nos dicen choose choose and circle the word that doesn't below on each line si, entonces nos dicen elige y encierra la palabra que no pertenece a cada línea tenemos en la línea A apple melon desk grapes si tenemos que escoger cual de estas palabras no pertenece a un mismo grupo de alimentos si en la línea B tenemos notebook egg chicken meat si si en la línea C tenemos bread crackers pencil rice si tenemos pan galletas lápiz y arroz si la que no pertenecería entonces es pencil en la línea D tenemos carrot backpack lettuce tomato si tenemos que escoger cual no corresponde a cada línea si a cada grupo de alimentos el siguiente en la E tenemos ruler milk yogurt cheese si regla leche yogurt queso si cual de estas palabras no pertenece a un grupo de alimentos si que serían en este caso los lácteos si ruler muy bien tenemos que encerrar ruler vamos a la siguiente actividad si nos dicen write the sentences in past tense si escribe las oraciones en tiempo pasado tenemos las oraciones en presente y tenemos el espacio por acá para escribirlas en pasado si nos dicen kimoto is a famous photographer si kimoto es una fotógrafa famosa si she travels around the world si ella viaja alrededor del mundo louis takes many fotos louis toma muchas fotos erika writes a blog erika escribe un blog si entonces antes de realizar este ejercicio vamos a revisar los verbos que tenemos aquí si si entonces tenemos irregular verbs si irregular verbs ya habíamos visto que en el caso del verbo to be si en el ejemplo de la oración anterior nos decían kimoto is a famous photographer si el verbo es is cambia a pasado si y será was entonces ustedes van a escribir la oración en pasado utilizando was si vamos con el siguiente take si es otro verbo que está en las oraciones take está en presente y en pasado será took si en el ejemplo nos dicen louis takes many photos si entonces en pasado será louis took many photos si el siguiente verbo irregular es write si escribir en pasado será wrote si muy bien de esta forma vemos como los verbos irregulares cambian de presente a pasado si ahora vamos con los verbos regulares si con los cuales ya sabemos que para cambiar de presente a pasado simplemente tenemos que agregarle la ed o la d al final si en este caso tenemos travel si viajar para cambiar lo a pasado le hemos agregado la ed si muy bien ya habiendo revisado los verbos vamos a realizar las oraciones que nos piden si entonces de esta forma podemos completar este cuadro si vamos a revisar la primera oración si kimoto is a famous photographer si para cambiar la a pasado vamos a poner kimoto was a famous photographer si kimoto era una fotógrafa famosa si muy bien y ustedes en casa y ustedes en casa van a completar el cuadro si hasta aquí son las actividades de inglés para esta semana la la ha la 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 Gracias.